No hay luz, no hay luz. Si ustedes ven al fondo, alguna lucecita es de algún grupo electrógeno. El agua sube en esta zona, el agua está subiendo. Algunos me decían, algunos miembros de Defensa Civil de aquí de la zona y demás, no, el agua está bajando, ya la situación está controlada. Mirá dónde, no está controlado esto, ni mucho menos. Yo no vi a la gente de Defensa Civil trabajando, realmente, realmente. Mirá dónde está la gente, allí en los techos. Esto está pasando ahora, a esta hora de la noche. La gente grita, pide ayuda desde las ventanas. No aguantamos más, me están gritando así. No aguantamos más. No, no aguantamos más. Esto es la obra de Isabel Andes que se olvidó de nosotros y de todos los que gobiernan acá, y especialmente el barrio de la Esperanza. Todos los que manejan acá viven así. Nos traen un paquete de velas. ¿Cuántos son ustedes ahí? ¿Cuántos? 25 personas, tenemos gente bajada acá arriba. No tenemos nada. Igual estamos acá esperando... ¿Cuántos chicos tenés ahí? ¿Cuántos chicos? ¿Cuántos chicos hay ahí? Acá hay 12 niños. ¿Y tenés comida? ¿Tenés agua? ¿Tenés agua? No, no tenemos nada. Recién vino y nos dieron un paquete de velas. Y esto es todo gracias a Isabel Andes y todos los que gobiernan acá en Loma de Zamora. Esto es todo un desgraciado. Hacen muestra adentro mi casa, cómo está todo perdido ahí adentro. Bueno, a ver, bajá, bajá, bajá. A ver, bajá, bajá, bajá. Acá estamos con Caro, que era la señora que me empezó a gritar, la encontramos circunstancialmente. Mirá dónde estaba su gente. Allí arriba, ¿no? Allí van a pasar la noche. Chicos, gente grande, abuelos, chicos discapacitados. Me decías, Caro, porque no puedo creer lo que me acabas de decir. Por eso quiero compartirlo con ustedes. No tenés ayuda porque tenés una losa. Y eso te hace, qué, rica. No entiendo. Porque que tenemos una losa no hace rica. Eso es lo que nos hace. Y entonces no necesitás ayuda. No necesitamos ayuda. Supuestamente. A ver, vamos adentro. A ver, despacito. Hay que ir despacio. Sí, acá pisar. ¿Cuánta gente me decías que tenés acá adentro? Yo estoy con el equipo de las que estamos arriba ahora. Y esta es mi casa. Con el fuerza y jugador, todo lo levanto yo. Le falta terminación. Arriba. Ya había techado, pero lo puedo terminar. Con la crisis que hay, acá el gobierno, o sea, que nosotros en realidad no tendríamos que dar la mano de goma de samarra, que es más bien de samarra, que es más bien de samarra, que es más bien de samarra. Pero esta es mi casa. Pero esta es mi casa. Yo estoy ahí con mis hijos. Ahí escucho. ¿Tienes esos llantos? No, arriba están. ¿Tienes esos llantos? De acá. Cuidado, de acá. Cuidado. Ahí está. ¿Tienes unas velitas? Sí, las velitas que acabo de traernos, nos vieron. Un paquete de vela para 25 personas y que tenemos 12 niños arriba, que con eso nos conformemos. Primero, esta parte, ¿acá qué tenés? ¿Son tus habitaciones? Esta es una habitación, sí, pero está todo pata para arriba. Acá quiero que pase. Esta es mi habitación. Quiero que muestre porque está todo bajo agua. Y después a mí no me van a ayudar en nada porque yo tengo la loza. Es increíble eso. Lo de la loza, lo que me contaste, es una cosa increíble. Tener una loza da un privilegio. La casa no está terminada, pero yo lo que digo, porque esos miran de nosotros. Y cuando hay votación, cuando necesitan votación, ellos vienen a buscarlo. Y este es el gobierno que a nosotros... ¿Esta es tu cama? Esa es la cama de mis niñas, de mis hijas. ¿Acá necesitas dormir el primer día? ¿Se me empezó a llenar el agua? No, claro. Nosotros hoy nos fuimos para arriba porque ya no íbamos a poder estar más acá. Después tengo esta en mi habitación. Este es el baño que es un desastre. Nosotros, yo arriba no tengo baño. Imagínate cómo estamos. ¿No tenés baño arriba? No. No, 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 no. No tengo baño arriba. Y acá, mirá. Explícame esto. A ver, tenés un montón de chicos. Los chicos quieren ir al baño. ¿Cómo hacés? Y yo, sinceramente, con un balde de 20 litros, que hagan pie y le digo, bueno, no aguantaremos como podemos. Yo, desde ayer que no estoy comiendo. Ahora, ¿no te vinieron a buscar? No, nosotros no. O sea, no es que vos no te quisiste llevar a los chicos. No te vinieron. No, 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 no. Aparte, si nosotros igualmente dejamos la casa, también corremos riesgo. Sí, ya lo es. No desvalijan la casa. Mi heladera quedó bajo agua. Mirá, esta es mi casa. Y así lo dejé. Y hoy a la mañana me tuvo que ir para arriba. Voy a apagar la luz de la cámara. Apagar un poco. Apaga todo, apaga todo. Mirá lo que es esto. Nada. Cuando nosotros nos vayamos, es nada, la apuridad absoluta. Es nada, es la apuridad absoluta. Yo no puedo tener vela acá porque a mí me dieron un paquete de vela y me dijo, arreglate con eso. Yo no puedo venir a buscarle una remera a mi nena porque no tengo luz acá abajo. ¿Hace cuánto que empezó? ¿Cuándo llegó el agua y hace cuántas horas que estás acá? Nosotros, desde ayer que empezó a subir el agua, ayer ya amanecimos en agua. Estuvimos todo el día en agua y hoy ya me filtró todo el agua. Entró este agua, entonces tuvimos que evacuar para arriba. Hay gente al fondo, a esa gente lo sacamos del fondo, lo trajimos acá arriba. Porque hay chicos, nosotros a la noche caminan. Sí, ahí estamos llenos. En la oscuridad. Mirá ahora las velitas. Te repito, ahora más o menos lo ves claro porque está Tito Tomeo, nuestro camarógrafo, con la luz de la cámara. Pero si no ves, la única luz que hay son estas velitas. Sí, es la velita y es la que nos dio hoy, es la que nos mandó. Por ahí estamos subiendo. Vean cómo está. La mano, la mano. Este yo no estoy por terminar, ya que tengo un trabajo, porque no tengo trabajo. Mi marido no trabaja, tiene los chicos también. Acá están acá arriba, aguantando. Esta es la ventana por donde me encontré, esa está ahí. Sí, esa es la ventana. Acá, le armamos la cama ahí al fondo, así. Hoy en la mañana de esa vida, donde viven, me dijo, tenemos esto. Vamos a ir a la tele. Un par de chicos solidarios. Solidarios. Me dieron esto, pero... Ahora, el tema, ¿cómo lo cocinas? ¿Cómo lo cocino yo esto? Acá no tenés acá, no tenés acá arriba. Y sí, y después, le digo, me pueden conseguir unos colchoncitos, porque como los niños son muchos, no me lo consiguieron. Entonces, tuve que pedir prestado yo, de una señora, que recién de acabo de terminar la cama a la señora. Le puse tacho, madera. Ahí está, para que duerme. Y yo acá no tengo baño. Acá no tengo baño, no tengo agua, no tengo nada. No tengo baño, no tengo baño, no tengo baño. Porque nosotros tenemos que ir a llorar, para que nos den la ayuda que necesitamos acá. Porque acá, en su tiempo, habían hecho reuniones, porque iban a entubar el río, para no sufrir más esto. Esto es la realidad de Roma. Esa es la realidad de Roma. Porque acá, este vaca es muy dirigente. Yo te dije, este es el que va a tomar la esperanza que nosotros movemos en el palo. Hay apartados, pero los apartados no bajamos nosotros. ¿Ves? Cuando hay elecciones, dicen, acá está todo. Yo le digo, pero ustedes nos bajamos del aparto. Yo les voy a poner a la licita para pagar el aparto. Vamos abajo de nuevo. Vamos abajo de pasito. Bueno, hasta nosotros, que es como de la media de edad, que nos bajamos en el mar, yo estoy con una gripe. Hace tres días que tengo fiebre. Por eso no me quiero meter en el agua, pero hoy por hoy hago una decisión para salir, para mostrar esto, esta realidad que nosotros padecemos todos. Porque no solo yo, todos estamos acá al fondo así. Sufrimos tanto con esta desgracia y perdemos. Y nosotros, para acá. Es lo que yo digo, ¿no? Nosotros, esta tercera, esto lo padecemos cada año. Esto, estas inundaciones no es de ahora, es de todo el año que nosotros pasamos, ¿eh? Y todo el año, saben la gente lomense. ¿Y cuántas inundaciones viviste? Y yo acá hace 18 años que estoy. ¿Y cuántas inundaciones viviste? Y todos los años. 18. 18 años. Pero digo, 18 inundaciones. 18 y 18 inundaciones y más también, porque cuando llueven, una semana, dos semanas, padecemos esto. Y yo la verdad que le doy gracia que hoy por hoy esté un canal acá. Porque habíamos hecho tanto intento de llamar un canal, pero no nos permitía venir para mostrar esta realidad. Y eso es lo que yo digo. A mí me preocupa esto que me decías el presidente. ¿Tenés entre los chicos, chicos conscientes, tenés una chiquita discapacitada, tenés abuelos que te decían pasear al lado y estaban estornudando? La abuela estaba estornudando. ¿Está bien la abuela? Estamos, sí. Ella tiene estrosis, la abuela tiene estrosis. Ella no dobla la rodilla, le cuesta subir, bajar. Pero si te vienen a buscar a los chicos, a la abuela, no sé, un medio para sacarlos de acá, los casos, los... ¿De detrás que se vayan, así? Ellos, sí. Pero no se vienen a buscar. Es increíble. Es increíble. Esto es increíble. Bueno, otra cosa que quiero remarcarles. No estamos en una o dos manzanas. Es inmumerable la cantidad de manzanas que hay así. O peor. Porque mientras más cerca del río, está peor. Y yo te digo que si usted quiere ir más para allá, no va a entrar. ¿El agua dónde? ¿A dónde va a entrar? Hasta el mecho. ¿De verdad? No va a entrar. No, porque hoy ya lo hicimos. Sí, era un vecino del fondo. Sí, vos tenés el agua, sí, al pecho. Al pecho, sí, de verdad. Hoy lo hicimos y bueno, estamos acá igual. Ahora te traje acá lo de esto. Esto es la entrada. Es un casesto. Aunque, mirá este dato, María Laura, Diego. Estamos en la entrada del barrio. En la entrada del barrio. Imagínate lo que es más adentro. ¿Cuánto hay? No, no es la peor zona. No es la peor zona. Luis, ¿cuántas? Son tres cuadras más. Tres cuadras más para el fondo y... Tres cuadras más para el fondo. Y te da al pecho, a la cintura y así va. Acá es más peor y bueno. Y hay muchos cuantos que están así en casa juntos, ¿eh? Sí, de esos los techos. Sí, de los techos, de donde puedan. Animales que vos ves, algunos ya han muerto por el agua. Es así, vivimos así. Es la realidad de los lomenses. Y este barrio pertenece al barrio Nueva Esperanza, pertenece a Loma de Zamora, no es de La Matanza. ¿Cuánta gente crees que está así? Porque digo, vos y tu gente están solitos en tu casa. Acá enfrente nos están saludando, allí en los techos, más gente. Han bajado algunos veces. ¿Cuánta gente vive acá en el barrio, más o menos, alrededor tuyo? Alrededor. Hizo, no bastantes. No, bastantes. Dame una aproximación. ¿Cuánto crees que vive acá? O sea, es la parte de 6.000 familias cuando empezamos reciente acá. Imagínate lo que es ahora. Doble, triple. O sea, no se puede ocultar esta realidad. De la realidad esto no se oculta. Pero el que quiera ocultarlo oculta. Es así. Así nada más. Yo hace 18 años, en el 2001, estamos acá. No, no, no. En el 19 ya vamos a entrar. Encima sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Ya no dijeron que va a seguir subiendo. Ustedes ya vieron mi casa. Y no solo mi casa. Todas las casas. Y yo no sé qué es lo que vamos a hacer. No ahora. Durante todo el día estuve por acá. Y la verdad que no vi a... No vi a estuve trabajando en el César Silvina. No, no, no. No hay. En este barrio no hay. Y si dicen que hay, yo por lo menos en esta cuadra, calle 107, 104 y 103, 105, no lo vi. La dura realidad de esta gente. La dura realidad de esta gente.